Aquí es el segundo evento cuando un vehículo tipo JETA se acerca, baja del lugar y el sujeto que efectúa nuevamente disparos contra el lugar. Aclaro que hasta ese momento no habían llegado unidades, ahorita les doy el cronograma del tiempo, sube el elemento, continúa dándose a la fuga, aquí es donde estamos efectuando. Aquí es el tercer evento donde pasa un vehículo tipo Bersa y continúa efectuando disparos en contra del vehículo.